Armitage, por una ciudad, con más oportunidad, vamos a abordar ya por Armitage. Soy Livia Mosquera Viveros, ex-cónsul de Colombia en Washington D.C. Maurice Armitage es la mejor propuesta para Santiago de Cali, por sus valores, sus cualidades humanas. Él está apostando a una Cali incluyente e influyente. Le está apostando a una Cali empoderada para un desarrollo sostenible a nivel regional, nacional e internacional. Por eso invito a todas y todos mis amigos afrocaleños a acompañar esta nueva propuesta, una propuesta fresca, una propuesta que no es politiquera, es un hombre de corte social. Por eso yo creo, hechos para progresar. Bueno, pues es una alegría completa. Maurice Armitage ha mostrado a través de su vida todo el apoyo y el amor que tiene por la comunidad afro. El 65% de las personas que trabajan en sus compañías son personas afro. Creo que es muy distiente que el gerente de SIDOC es una persona afro. Siempre ha tenido toda la voluntad, todo el apoyo, nos ha demostrado tanto amor. Que creo que él sea el alcalde y que además esté abanderando esta propuesta, es solo una muestra más de todo lo que va a seguir haciendo con nosotros. Hola, mi nombre es Ángela María Villalobos, periodista y comunicadora social con enfoque en el tema cultural. ¿Por qué creo en Maurice Armitage? Creo por su visión de inclusión. También creo por la participación activa y prioritaria que le quiere dar a la población afrodescendiente en las políticas públicas de ciudad. Por el valor y el realce que da el aporte de la raza negra a Cali como ciudad y sobre todo porque concibe la cultura como un motor de desarrollo, como un motor de progreso de ciudad. Esos para mí son hechos para creer. Estoy apoyando la candidatura de Maurice Armitage a la alcaldía de Cali. A Maurice lo conozco yo desde hace muchos años, desde que éramos niños y siempre vive en él una persona con grandes posibilidades. Maurice es una persona que además en este proceso, en esta candidatura, encarna una figura fresca, distinta, no contaminada por la política tradicional, que tiene una apuesta cívica por la ciudad, donde su interés fundamental es la ciudad de Cali y la gente de Cali. Y por eso yo estoy apoyando a Maurice. Yo creo en Maurice Armitage porque considero que es una persona que con el trabajo social que ha venido realizando desde mucho antes de pensar que podría ser candidato a la alcaldía o alcalde de Cali, ha demostrado su vocación de servicio por la ciudad y el compromiso que tiene en el que todos vivamos en una ciudad mejor, incluyente. Y definitivamente, como dicen en su campaña, esos son hechos para progresar. Soy Edinson Riascos, a lo mía. Me desempeño como director de gestión humana de la empresa Siderúrgica del Occidente. Mi historia laboral comienza cuando tenía 22 años, cuando inicié en la empresa como auxiliar de contabilidad. Gracias a Siderúrgica del Occidente, he podido desarrollarme en las dos carreras profesionales que he hecho, como contador público y como abogado. Creo en Maurice Armitage porque él no se fija en el color de la piel, sino en las capacidades que tenemos las personas. Mi nombre es Luis Alfredo Girón. Trabajo hace 24 años en Siderúrgica del Occidente. Actualmente me desempeño como gerente de planta del Ingenio del Occidente. Nueva empresa del holding SIDOC. Gracias al señor Maurice, que me dio la oportunidad por montar, desarrollar, ejecutar y colocar a punto el ingenio. Y le doy gracias a él por todo lo que soy como persona y como profesional. Hola, mi nombre es Carlos Andrés Cortés Ibargüen. Trabajo en el Siderúrgica del Occidente hace 5 años. Pertenezco a esta compañía desde el año 2010 y he tenido la oportunidad de pertenecer al proyecto Ingenio del Occidente, donde inicié como auxiliar de proyectos. Con toda sinceridad puedo decirles que el doctor Maurice Armitaz le da las oportunidades a las personas por su capacidad y más no por su condición social, raza o sexo. Hola, mi nombre es Luis María Valencia Rojas. Llevo 8 años prestando mis servicios profesionales a la Siderúrgica del Occidente S.A. Soy contador público y abogado. Desde ese entonces conozco al señor Maurice como una gran persona, un excelente empresario y una excelente vocación de servicio. Por eso no me da miedo recomendarlo como la persona indicada para dirigir los destinos de la ciudad de Cali. Estoy con Maurice Armitaz porque es de admirar el trabajo que él ha realizado a nivel empresarial y porque nos está mostrando propuestas serias que hacen de una Cali incluyente, que es algo que esperamos todos los caleños que nos tengan en cuenta en todo. Así que el hecho de que él muestre una imagen y represente la imagen de ser un emprendedor social realmente nos llena de confianza y admiración hacia una persona que muestra ante todo ser un ser humano muy doliente de su ciudad. Cordial saludo para ustedes amigos. Mi nombre es Alex Caicedo, director de la Orquesta La Fuente. Creo en el doctor Armistaz porque es un generador de empleo y porque una persona que sea generador de empleo es la que le sirve al pueblo. Hay que apoyar al doctor Armistaz. Pues Maurice Armitaz debe ser alcalde y el único alcalde de Cali 2015-2019 porque le apuesta a la educación sin hambre, le apuesta a la educación de todos los sectores marginales porque también le apuesta al empleo, que el empleo es el que necesita, el empleo como generador de toda la justicia social y la equidad en todos los estratos sociales.